Un miércoles más, estamos de vuelta. Un poquito de emoción, ¿no? Si lo que les proponemos es súper sencillo, que tengan ganas de pasarlo bien recorriendo el medio rural de Castilla y León. Y conociendo a nuevos protagonistas, claro. Ahí, ahí están, en el ayuntamiento. Liderando el pueblo y con el bastón de mando preparado para luchar por su tierra. Que para eso, ellas mandan. Estrenamos semana y alcaldesa. Nuestro destino está en el límite de la frontera de Valladolid, pero no. Estamos en la Fuente de Santa Cruz. Y lo de la fuente aquí es sagrado. Se lo cuento. Antes el pueblo se llamaba Fuente de Coca. Y antes, Aldea de la Fuente. ¿Ven cómo lo llevan grabado a fuego? El caso es que... Tanto mencionar la fuente y no la veo por ningún lado. ¿Será esta? Bueno, en fin. Que en este pueblo vive muy poquita gente. 119 vecinos, para ser exactos. Y como ocurre en muchos municipios de Castilla y León, resisten como pueden. Pero aquí tienen una particularidad. Que se repiten más que el ajo. Literal, ¿eh? Porque no han cambiado de alcaldesa en 28 años. Y yo me pregunto. ¿Qué tendrá esta mujer que los tiene conquistados? Nos han dicho que es muy todoterreno. Que no para. Y que siempre está metida en nuevos proyectos. Nos chivan el último. Un museo que ella misma ha levantado. Y que tiene un valor muy especial. Seguro, seguro la encontramos allí. Buenos días, Marisa y compañía. Hola. Hola, Patricia. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, espera un momento, que salgo por aquí. Oye, que os encontramos en un museo etnográfico. Sí, es un museo muy especial para nosotros. Esta es mi hermana Isabel. Hola, Isabel. Y nada, esto es un museo de nuestros padres, de todas las cosas que ha habido en nuestra familia. Pues que yo, vamos, lo hemos guardado todo. Vemos cosas de ganadería típicas, de agricultura. Hay de todo, sí. Bueno, aquí fundamentalmente es la agricultura. Luego, un poco más allá, he puesto cosas de la casa, del hogar. Y aquí también hay de la agricultura y del vino. Que mi padre ha hecho durante mucho tiempo, vamos, ha sido bodeguero y ha hecho vino. Compraba uvas a la gente y hacía el vino, lo pisaba aquí y luego abajo tenemos la bodega y nosotros entonces lo vendíamos en garrafas. Mi padre hacía de todo. O sea, que era un hombre muy polifacéntico. Pues sí, se puede decir ahora mismo que sería un emprendedor. Era agricultor, era ganadero, era taxista, era bodeguero. Hacía de todo. Y además también fue alcalde, como yo. O sea, que de ahí te viene a ti el tema, ¿no? Pues sí, un poco sí, la verdad. Ha sido, como dijéramos, lo he vivido. Mi padre estuvo 14 años de alcalde, pero yo le he duplicado. ¡Toma esa, papá! Le diste un disgusto a papá cuando quisiste ser alcaldesa, ¿eh? Pues ya, ya lo sé, ya sí, cuando se lo dije, dijo que era uno de los más disgustos que le había dado en su vida. Llevas el doble de años, o sea, 28 siendo alcaldesa. 28 cumplido en el mes de junio. Mi padre estuvo 14, que parecían muchos, y yo le he duplicado. ¿Y cómo decidiste embarcarte en esto de la alcaldía? Pues nada, yo la verdad es que siempre he sido una persona muy inquieta, me gusta hacer cosas. Empecé en la asociación y luego en el año 91, que ya parecía que el alcalde que había entonces y la corporación lo querían dejar, pues hicimos una candidatura, yo de alcaldesa y unos cuantos conmigo se pusieron. Y desde entonces, pues un año, una legislatura, otra legislatura, otra legislatura, y he llegado los 28. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. He renovado todo lo que hizo mi padre, lo he renovado. O sea, el alcantarillado, he cambiado las tuberías, la plaza que la hicieron entonces, en la época de mi padre que la hicieron con la aportación popular, la gente joven, pues yo la he cambiado, la he apostado. O sea, lo he modernizado, como dijéramos, un poco todo. Mi padre hizo muchas cosas, pero yo las he modernizado. ¿Ha sido fácil ser alcaldesa mujer? ¿O al principio a la gente le costó? Pues yo no he notado mucha diferencia. La verdad es que cuando empecé, a mí, yo personalmente no he visto así un rechazo en casi nadie por ser mujer. No sé si porque era la hija de José Gil, que era mi padre alcalde, y llevaba aquí el pueblo. Yo personalmente no he notado un rechazo, todo el mundo me ha respetado y yo no he tenido problemas, la verdad. Y oye, que yo me voy a ir, Bel, porque tengo que ir a decirle al carpintero que me ponga unas tablillas y además para el ayuntamiento, que llevo no sé cuánto tiempo diciéndole que me ponga ciertas cosas. ¿Te lo has? Así que me voy, sí, me voy. Ah, pues yo también tengo que ir al panadero. El pito del panadero, el frutero, el pescadero, es fundamental en los pueblos tener todo. Vivimos al son del pito, pero está muy bien, porque lo tenemos a la puerta de casa. Eso dice mi marido siempre. No voy a comprar pescado más fresco que aquí. Viene los miércoles a las once y media, pita en la puerta de casa, lo compramos y lo metemos en el frigorífico. Así que más fresco no. Esa es una de las ventajas que tenemos los pueblos, que tenemos las cosas a domicilio. Yo, por ejemplo, no hago nunca cola del pan. Siempre tengo el pan en casa. Todos los días, esté o no esté, tengo pan. Al son del pito. Al son del pito, eso sí. Marisa, la alcaldesa, pues ha hecho todo lo que ha podido por el pueblo y mucho más, porque además su padre fue también alcalde y entonces pues también la tira mucho de saber ya de su padre las cosas, ¿no? Y entonces pues ha hecho todo lo que a sus manos y ha podido. Sacrificarse, pues muchísimo, desde luego. La gente, estamos contentos, desde luego. Yo particularmente estoy contenta y que siga, y que siga. El día a día que es al sonido del pito. Ahora el panadero, luego el frutero y hoy, sobre todo los martes, tenemos una cantidad de pitos. Bueno, pues mira, aquí Luis. Buenos días, veo que aquí se reúnen. Buenos días, veo que aquí se reúnen. Luis, Rosamari, Tere, Rufino, su padre se llama Rufino. Julián. Y estamos aquí comprando pan. Este es el día a día. Aquí viene el panadero, el frutero. Voy a poner pan, no se vaya. Venga, hola. Venga, venga, le dejamos que vaya a comprar el pan, no se vaya a ir. María Luisa, también otra vecina. Hola, buenos días. Si el panadero se vaya. Bueno, tenemos una segunda oportunidad porque tenemos otro panadero a las dos de la tarde. Ese también viene a las dos de la tarde. O sea que hay una segunda oportunidad. Hay una segunda oportunidad. Tenemos la suerte que tenemos dos panaderos. Una sobre las doce y otro a las dos de la tarde. Cuénteme, ¿cómo se vive aquí en Fuente de Santa Cruz? Muy tranquilo, muy bien. ¡Que no estamos tan mal, hombre! Bueno, y con la alcaldesa, ahora que estamos muchos, ¿alguna queja? Ninguna. La prueba es que lleva 25 años. ¿Cuánto llevas? ¿20? 28. Ah, 28, fíjate. Es que no te enteras, Contreras. Casi nada, vamos, que estáis contentos, ¿no?, de elegirla. Claro. Si se porta bien. El día que se porte mal, la echamos ya. ¡Hala! ¡A tomar por c***! Vamos a hablar con el panadero para que nos cuente lo que... Mira, otras vecinas. Marimar es la guacila del pueblo y su madre, Tomasa. Buenos días. Buenos días. O sea, que muchas mujeres en el ayuntamiento, ¿no? Muchas, muchas. Yo estuve de aguacila 22 años. ¿Y el del pan, el panadero? La mujer, pero está mala. También viene su mujer a... Viene siempre la mujer a repartir, pero hoy está enferma y me ha mandado a mí. O sea, que te ha tocado con la tele encima. Con la tele, no, ya es la segunda vez. Me pillaron en Almeral a Daja hace 5 o 6 años otra vez. Tú no me habías dicho que tú eras famosa, ¿eh? Sí, pero bueno. Bueno, que esta es la realidad, decimos, de los pueblos, ¿no? El acercar, pues, los bienes de primera necesidad, el pan, la fruta. Y la conversación muchas veces. Que sí, es fulano. Claro, porque se sale aquí y se habla y dice, pues, no sale fulano. Pues es que a lo mejor le ha pasado algo, está el médico. Anda, aquí en mi mamita, el vecino que vive solo, pues muchas veces estamos pendientes de él. Jesús, Jesús, le llamo por la ventana, le llamo por la puerta y, claro, pues estamos pendientes de él porque como está solo... El pueblo ha bajado mucho en habitantes y de todo, pues porque la gente se va afuera porque no hay trabajo aquí. Sí, entonces, si éramos, hace muchísimos años llegábamos casi a 900 habitantes. Y ahora, poco más de 100. O sea, que imagínate cómo nos hemos quedado. Somos muy pocos. En fiestas viene mucha gente, nos juntamos un montón de gente y ya ves que somos 100 habitantes. Y hay hasta 12 peñas en las fiestas, que son tres días o cuatro y nos juntamos todos, nos unimos todos y todos de peñas todos los días. Y muy bien, o sea que unos días de esos de las fiestas sí que podría venir mucha gente. Vale. A conocerlo. Sí. Y a verlo. Ok. Luego traen buenas orquestas también, se gastan el dinero y está muy bien, o sea que bastante bien. ¡Jesús! ¿Estás ahí? ¡Jesús! ¡Sal ratita, quiero verte la colita! Este es Jesús, el carpintero. ¡Buenos días! De los que os he hablado tanto en mi museo, porque es el que me ha ayudado, que tiene unas manos estupendas. Bueno. Y buenísimas. Primero una buena persona y luego un buen carpintero de lo mejor que hay. Si tenéis algo que encargar, se venís a encargar. Jesús, ha sido a gusto. Vaya presentación. Me han presentado, pues, bien. Como tiene que ser, como es él, porque no es más que así, es así. No he dicho ninguna mentira, es la realidad. Y todos contentos. Bueno, que yo vengo a decir que en el museo me tienes que seguir ayudando a poner cualquier cosa, alguna cosa que todavía me falta. Y luego en el ayuntamiento ya te he encargado, ya sabes, la mesita, que ya lleva años, que me voy a marchar y va a seguir eso. Tienes razón, tienes razón. Y la cerradura, ¿eh? Que eso, eso sí. Pues claro. Hay que venir todos los días a darle un poco el té. ¡Chasca! Es que son cositas. ¿Alguna te tenía que caer? Sí, sí, no, no. De vez en cuando me cae alguna, porque no puedo atender a todo el mundo a la vez. Entonces, soy solo, entonces no puedo atender mucho más. Son dos oficios los que hay en el pueblo, ¿no? El carpintero... Sí, y el herrero. Y el herrero. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Yo toda la vida. O sea, que eres de aquí, después de Santa Cruz. Sí, sí, yo nací aquí y mi padre era carpintero y yo seguí en el oficio. ¿Y qué tal se vive aquí? Bien. Yo normalmente, vamos, vivo aquí, lo que pasa es que me casé en Bernardo y voy y vengo. Ah, o sea que les traicionas un poquito. Sí, pero vamos, mi pueblo es Fuente. ¿Y qué tal con la alcaldesa? Bien, yo me llevo fenomenal con la alcaldesa, porque creo que todo lo que me manda hacer, pues se lo hago, lo intento hacer. Y lo hace muy bien, además. Lo mejor que sí. Ya, ya, lo hace muy bien. Oye, y además lleva toda la vida como alcaldesa. Sí, sí. Eso es porque estáis contentos con ella. Sí, sí, yo pienso que nos hace todo lo que puede por nosotros. Y su padre, de hecho, fue también alcalde. Claro, que cogió el testigo. Sí, 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 sí. ¿Y ha mejorado mucho Fuente de Santa Cruz con ella? Sí, ha hecho muchísimas cosas, para todo. Nos ha puesto un polideportivo, vamos, nos ha hecho un salón grande para poder reunirnos, nos ha hecho para poder jugar un polideportivo, no es un polideportivo, no está cerrado, pero bueno, para ello, para jugar los chicos y nosotros también, pues bien. Nos ha arreglado para poder merendar una balsilla, digamos la balsilla que tiene en un merendero. O sea, hay muchas cosas. Y los arreglos del día a día, de las calles, de la luminación. El agua, de la luz, todo, todo. O sea, que se puede quedar otros 28. Si quiere, por mí he encantado. Muchas gracias. De nada. Es que es así, es así. Bueno, Jesús, acuérdate de mi museo y de las cosas del ayuntamiento, que si no vengo otro día, me voy, que tengo prisa, porque me han llamado la profesora del taller de memoria, no sé qué pasa con la calefacción, algún problema. Vale, vale, no te preocupes, que ya me acercaré. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego, Marisa. Adiós. Es un pueblo donde nacimos mucha gente, y yo le tengo cariño. Nací aquí, un poquillo allí más adelante, y ahora he vuelto aquí más atrás, porque me fui unos años, y no me gustaba donde estaba, y me volví a venir a mi pueblo. A su pueblo, claro que sí. Sí, que es el pueblo, es el pueblo que tiene tres nombres. ¿Ah, sí? Hombre, sí. El pueblo es de las tres mentiras. Cállese usted, que usted no está hablando. ¿Por qué no te callas? A ver, cuéntamelo usted. ¿Cómo es esto de los tres nombres? Sí, porque es Fuente, Santa y Cruz. Ah, claro, claro, claro. ¿Sabes? Anda, mira, si está también hoy el jardinero, hoy están todos. Adrián, Adrián, ven, ven, mira, que hoy ha venido la tele, ha coincidido que ha venido la pola. Hola, buenos días, Marisa. Buenos días, Adrián. ¿Qué tal? Bien, estábamos podando aquí todo lo del parque. Ah, muy bien, pues mira, ha venido la tele, hoy podrías hacer un poco de publicidad. Bueno, nunca está mal. Profesionales de jardinería. Se nos está cuidando los jardines durante todo el verano y ahora nos va a podar, así que es otro servicio que tenemos que tener en el pueblo. Este año hemos hecho un mantenimiento de primavera-verano y ahora hacemos la poda. Que es habitual, va a ir recorriendo diferentes pueblos de la provincia. Sí, muchos pueblos. Según nos van llamando los ayuntamientos, tenemos un acuerdo con ellos y vamos haciendo los trabajos. Claro, porque así es para tener un poco los pueblos a punto, ¿no?, bonitos. Los pueblos tienen muchas cosas, ahora hay que tenerlos bonitos y cuidados, no solamente hay que poner, hay que mantenerlos. Hombre, Magdalena. Hola, Marisa, que te iba a decir quién estás, estás con la televisión, si no se lo sabe. ¡Menuda sorpresa! Esta era la sorpresa. Mira, hoy viene la televisión, así que lo que me pida se va a quedar grabado. Bueno, pues que tienes que poner, ya sabes, más rosales y allí en la ladera el césped. ¿Te lo digo más despacio o así te ha quedado claro? Eso ya lo tenemos, ha hablado Marisa y yo y a ver si cerramos unas cosas y no creo que tardemos mucho en hacerlo. Vale, vale. ¿Y cuándo salimos en la televisión? Pues no sé, ya se lo preguntaré, porque también le voy a decir que a ver si lo podemos ver, porque no te creas que siempre se ve. ¿Pero qué es esto? ¿Qué os pasa? Pues que Castilla y León, la 8, y Castilla y León, la 7, pues se ve muy pocas veces. Vamos, se ve, pero se marcha y nos quedamos con las ganas de ver las cosas. Ese es uno de los problemas también de los pueblos, ¿no? Claro. Que a veces la televisión… La televisión, internet, pues tenemos poca cobertura y un internet que es un poco a pedal. Eso es una de las reivindicaciones que tenemos que tener, un servicio de internet fundamental para que la gente que venga pueda tener internet bien. Y sobre todo, Magdalena, para que lo podáis ver. Pues sí, a ver si, que a ver cuándo haces para que se vea bien la televisión. Yo solo quiero salir a la tele. Bueno, Adrián, no te quiero entretener, que tienes mucho que hacer, me voy. Y ya hablaremos, Magdalena, ya hablaré yo con Adrián, con lo de los rosales. Sí, sí, continúa, venga. Hasta luego, ya lo hacemos. Llevo 70 años aquí, he nacido en el pueblo y siempre he estado aquí en el pueblo, pues bueno, hasta algún pinito que hago que me voy a Benidorm. Yo estoy aquí a gusto en el pueblo, porque me dedico así a la agricultura. Y bueno, pues unos años mejores, otros años peores y así hemos pasado 70 años. En los pueblos es una pena que no sea siempre a gusto, para que estuvieran un poquito más animados. Bueno, este pueblo, pues como está cerca de Valladolid, de Segovia, pues cuando llueve y tal, pues echamos una escapadita, hacer las compras, sobre todo las mujeres, y poco más. La mochila, ¿sabes si os la dejáis? Oye, Monse, mira ya. Ven aquí, Natalia, Natalia. Hola, mira, que vienes a... Bueno, esta es Monse, la madre de Natalia y Mari. O sea que aquí también hay chicos en el pueblo. Sí, sí, que van y vienen desde Coca, desde que cerraron la escuela. Bueno, estos van al instituto a Coca, y viene todas las veces un autobús, viene a recogerlos por la mañana y les trae ahora a la hora de comer. Y luego hay otro autobús a las cuatro de la tarde que traen a otro niño. Claro, porque aquí no hay cole, sí que lo hubo. No, lo hubo, sí, hubo tres clases, tres aulas, porque había mucha gente, pero ya en los años 90 se cerró la escuela y van a Coca. A mí esto me parece fenomenal, porque yo trabajo, tengo el bar del pueblo aquí, y entonces mi hija puede ir a Coca y yo puedo seguir trabajando. Claro, así no tenéis que veros obligados a iros a la ciudad. Pues sí, porque si no tendríamos que irnos a vivir a otro sitio. Está muy bien que vayan a Coca, pero si vienen más niños, como viene Mari y otros más, pues abrimos las escuelas, que ahí están, están estupendas. Vamos, habría que retomarlas un poco, pero vamos, sería estupendo que en vez de venir al autobús, vinieran aquí los niños. Eso sería fantástico, ¿no? Eso sería fantástico, vamos. Eso sería fantástico, sí. Espectacular. Bueno, pues nada, me voy que tengo que ir al taller de memoria, que creo que había habido un problema. Venga, hasta luego. Hasta luego. Natalia, adiós. Nosotros ya llevamos treinta y tantos años aquí con el bar, y entonces empezamos con bastante gente, aquí hacíamos, pues, campeonatos de mus, había montones de partidas de mus, de tute, de todo, ¿no? Pero claro, la gente, pues, ha ido falleciendo, se han ido, los hijos ya, pues, al fallecer los padres, pues ya los hijos vienen menos, ¿no? Y críos tampoco hay, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues nada, o sea, que nos vamos quedando en los que somos. Pero vamos, muy agradecidos de toda esta gente que ves por aquí, que nos visitan todos los días, vienen aquí a hacernos un gasto, y eso más o menos te puedo decir. Aquí, como puedes ver, estamos encantados de que las mujeres manden. Siempre y cuando nos quiten estas cosillas, por lo demás, que sigan mandando, que lo hacen muy bien, y hasta ahora estamos muy conformes, y el hecho es que durante no sé cuántos años seguimos votando. O sea, que continúe así, nosotros seguiremos también así. Y para no defraudar a la señora, cuando lleguemos a casa vamos a comer otra vez. Y luego que digan que en los pueblos no hay calidad de vida, esto es calidad de vida. En Madrid no se pasa. Que la gente se vengan a los pueblos, que aquí es donde se vive a gusto y tranquilos. Y bien. Y bien. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Oye, Jessy, venía por lo que me comentaste de lo de la calefacción, yo creo que sí que funciona, ¿verdad? Sí, sí, nos va perfectamente. Bueno, mira, hoy venimos con la tele y aquí os voy a presentar a muchos vecinos de mi pueblo que vienen a hacer este taller. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Olita, hola. Además de este taller que tenemos, pues tenemos pilates, también bailes en línea, en otros centros que tenemos. O sea que aquí hacen muchas cosas, bailan, hacen pilates, ¿no? Sí. ¿Les gusta tener actividad así en el pueblo? Sí, sí. Ya no, sobre todo. Tenemos una distracción. Claro. ¿Y se lo pasan bien? ¿Se divierten? Sí, sí, sí. Luego con la profesora que tenemos... ¿Da gusto? Esta simpática que... Así viene cualquiera. A ver para qué venimos aquí. Aprender. Siempre hay algo que aprender. ¿Y qué es lo que vienen a aprender, a recordar? Pues para... De adultos, educación de adultos. Entonces, pues hacemos de todo. Lo mismo dibujamos, que pintamos, que este año está en proyecto lo del juego del ajedrez, que nos van a enseñar, que no sabemos, y para... pues eso, de matemáticas, de lengua, a mí me ha gustado siempre la lengua y es lo que más me gusta. O sea que aquí no se pueden quejar, entonces. No, 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 no nos podemos quejar. De lo que tenemos no nos falta de nada. ¿Viven bien en este pueblo? Sí. Agosto. Estamos en agosto. ¿Y con la alcaldesa qué tal? Muy bien. Bueno. Sí. Seguro. Hombre, nos hemos enterado que lleva 28 años, ahí es nada, de seguir es porque están contentos, ¿no? A ver... No la habíamos echado. Pero vamos, la podemos aguantar bien. Los políticos hablan mucho de la España vacía, de la España vacía, y no hacen nada por favorecer a la España vacía. Simple y llanamente eso. Por ejemplo, internet sería un medio de comunicación donde podría venir gente a trabajar desde casa, etc. Bueno, eso está bien que lo diga, porque es muy importante. Pero que lo hagan. Lo que te he dicho esta mañana, y lo ha dicho Jesús, lo ha repetido, pues que desde aquí seguiremos trabajando estos cuatro años que tenemos por delante, seguiremos tirando del carro y a ver si nos hacen caso. Bueno, y os dejo que sigáis con la clase. Y vosotros, a ver si venís otro día, si os ha gustado el pueblo, en las fiestas es estupendo. Hay una gente muy acogedora, así que venís otra vez. Vendremos a disfrutar. Exactamente, tenéis que venir a disfrutar. Bueno, que os vaya muy bien. Bueno, adiós. Adiós, adiós. Hasta luego. Adiós. 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 ¡Gracias!